Nicolás Godoy, vengo de Argentino de López, delantero. Nico, ¿cómo fue justamente el contacto aquí con la gente de Unión Progresista para que pueda formar parte del plantel? Ya hace un par de años que me vienen haciendo la propuesta y bueno, este año se dio de las dos partes y bueno, acá estamos. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en cuanto al año? Sabemos que un delantero, bueno, necesita siempre estar encontrado con el gol. ¿Cómo fue justamente el año pasado con Argentino? Bueno, sí, el delantero tiene que hacer goles, no le queda otro. Pero no, no, las expectativas son siempre muchas. Venir a sumar y bueno, ojalá sea un gran año para el club, más que nada. Obviamente lo tenías visto porque se han enfrentado muchas veces a Unión Progresista. ¿Conocías a alguno de los chicos? ¿También tenías relación con alguno de ellos? No, no, relación con nadie prácticamente, sí. De enfrentarnos tantas veces es una relación del fútbol. Bien. ¿Siempre jugaste en Argentino de López? ¿Tuviste paso por algunas otras instituciones? No, no, no. De inferiores hasta primeras siempre en López. Bien. Bueno, ¿qué expectativas hay con la pretemporada, no? Porque bueno, ahora se viene por ahí la parte más fuerte, ¿no? La parte más complicada. Y la pretemporada es dura siempre. Bueno, pero es lo que te ayuda a tener un gran año, a estar al 100% siempre. ¡Gracias por ver!